Gracias al Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos Presenta Buenas noches Panamá, bienvenidos al único programa donde aprendemos y nos divertimos Esto es Cerebritos y como todas las galas, iniciamos con un pensamiento y en esta ocasión va dirigido a todos los panameños así que presten mucha atención usted que nos sintonizan a través de las pantallas de Next Canal 21 y dice así Después del plan, la primera necesidad de un pueblo es la educación Antonio Morales Dicho eso, arrancamos con el cuarto programa de la segunda temporada de... ¡Cerebritos! Alison Ángel Tiffany Amba Lidiel Daniela Elena Emanuel Cerebritos Muy bien, hoy le tenemos un programa muy informativo y digital ya que nuestra actividad de deletreo, los participantes estudiaron un listado de términos relacionados con la categoría Tecnología y para evaluar el rendimiento por supuesto de nuestros competidores, hoy nos acompañan nuestras hermosas juradas ellas son expertas en el idioma español como también en la pronunciación y la utilización de las palabras ellas son Alicia de Arroyo E. Y Lene Rivera, por favor un fuerte aplauso para ellas Pero, ¿saben qué? ¿Qué les parece si antes de iniciar con esta gala, vamos a ver cómo quedó la tabla de puntuación global de los cerebritos? ¡Gracias a los amigos de Borden! ¡Ahí les va! La tabla global de la segunda temporada de Cerebritos va de la siguiente manera En el tercer lugar, un empate entre Ámbar y Daniela con 57 puntos Segundo lugar, Mike También hay otro empate entre Ángel y Elena con 58 puntos Y en el primer lugar, Alison con 60 puntos ¡Uy Mike! Esto se está poniendo color de hormiga y aquí puede ganar cualquiera Muchas gracias Mastra Marta por decirnos cómo está la tabla de puntuación Y chicos, esto está cada vez más reñido Pero ustedes en casa no se preocupen Porque sabemos que todo el mundo está comiendo saljuñas ¿Qué pasará en este programa del día de hoy? Pero, como todo el mundo, pueden subir o bajar Eso depende de cada uno de los cerebritos Dicho esto, nos vamos a la primera actividad de la noche Esto es Deletreo Muy bien, les recuerdo que el deletreo oral debe ser correcto Incluyendo signos especiales como tildes, diéresis y mayúsculas El participante debe deletrear la palabra con volumen apropiado y tener buena postura El participante deberá deletrear cinco palabras Cada una tendrá el valor de un punto Y si las deletrea todas correctamente, tendrá cinco puntos De llegar a equivocarse, el jurado interrumpirá con un timbre al participante Y deberá continuar a la siguiente palabra No se puede detener ni tampoco volver a empezar después de haber iniciado Lo más importante, debe mencionar la palabra Primero, deletrearla y luego mencionarla nuevamente Para esta dinámica, el concursante tendrá 15 segundos para deletrear cada palabra Y con eso, vamos a iniciar con el primer concursante Y es ángel Que venga ángel En este momento, viene ángel a elegir su sobre ¿Cómo estás? Bien, elige el tuyo A ver, ¿qué sobre le tocó? El número tres Sobre número tres Sobre número tres Suerte para ti Tu primera palabra es Electrónico Electrónico E-L-E-C-T-R-O-N-I-C-O Electrónico ¡Correcto! Administrador Administrador A-D-M-I-N-I-S-T-R-A-D-O-R Administrador ¡Correcto! Navegador Navegador N-A-V-E-G-A-D-O-R Navegador ¡Correcto! Cibercafé Cibercafé C-I-B-E-R-C-A-F-E-T-I-L-D-A-D-A Cibercafé ¡Correcto! Correspondencia Correspondencia C-O-R-E-S-P-O-N-D-E-N-C-I-A Correspondencia ¡Correcto! Muy bien, Ángel Chócame esas cinco Iniciando esta ronda Pero vamos a ver ¿Qué dicen los miembros del jurado? ¿Te parece? Sí Por favor, maestras ¡Qué bueno, Ángel! Fuiste el primer participante Que has obtenido los cinco puntos ¡Wow! Te felicito Sigue así Muy bien ¿Viste? Estuviste en este momento Tus puntos Cinco puntos para ti Así que en este momento Ve a tu lugar, por favor Y recibimos A la segunda participante Y ella es Tiffany Que venga, por favor Ahí viene Tiffany Está bien, muy contenta Lista para elegir su sobre ¿Con cuál te vas? En esta primera ronda ¿Con este? Ok Perfecto Ella eligió el sobre número siete Sobre número siete Número siete Suerte para ti Arrancamos Primera palabra Almacenamiento Almacenamiento A-L-M-A C-E-N-A-M-I-N-T-U Siguiente palabra Escáner Escáner Aplicación A-P-L-I-C-A-C-I O con tilde N Aplicación Correcto Gmail Gmail G-M-A-I-L Gmail Correcto Comunicación Comunicación C-O-M-U-N-I-C-A-C-I O con tilde N Comunicación Es correcto Muy bien Tiffany Muy bien Segunda Segunda participante En esta noche Pero vamos a ver ¿Qué dice el jurado? Bien Tiffany Buenas noches a todos Y a todas Quiero decirte Que lo has hecho muy bien Pero en la primera Perdón Ese punto se te restó Tienes cuatro puntos Felicidades Felicidades Muy bien Muy bien Profesora Estamos nosotros dos hoy Con el resfriado en su punto ¿Verdad? Ahí estamos Ahí estamos Pero estamos aquí felices Tratando de disfrutar con estos chicos Y la verdad Aprendiendo Tiffany Así que esperamos que en la próxima ronda Te vaya mucho mejor ¿Te parece? Vuelve a tu posición Y seguimos Con la siguiente participante Y ella es Ámbar Viene Ámbar Muy 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 contenta también Elige el tuyo por favor ¿Cómo estás? Bien Bien Qué bueno Porque elegiste el sobre número uno Sobre número uno Sobre número uno Arrancamos Primera palabra Dispositivo Dispositivo D-I-S-P-O-S-I-T-I-V-O Dispositivo Correcto Grabación Grabación G-R-A-B-A-C-I-O-Con-T-I-N Grabación Correcto Audiovisual Audiovisual A-U-D-I-O-V-I-S-U-A-L Audiovisual Correcto Wikipedia 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 W-I-K-I-P-E-D-I-A Wikipedia Correcto Circuitos Circuitos C-I-R-C-U-I-T-O-S Circuitos Es correcto Muy bien Ámbar Muy bien ¿Cómo te sientes? Perfecto ¿Si estás nerviosa? Un poquito Está bien Eso es bueno Qué bueno que uno tenga nervios Porque ahí uno le mete adrenalina Pero vamos a ver cómo te fue Por favor jurado Así mismo es Mike Yo también estoy nerviosa Pero mira Estoy tan contenta De ver cómo Ámbar Ha deletreado Con esa calma Esa precisión Tiene 5 puntos 5 puntos Y 5 Chócamela ahí Oye Qué bueno Te fue muy bien En esta primera ronda Ahora Ve a tu lugar Por favor Y recibimos A Lidiet Que venga Lidiet Por favor Ahí viene la chica De verde Tan tan Elige el tuyo Por favor Del centro Ok Vamos a bajar esto Aquí por favor Ahí Hola Hola Perfecto Entonces Ella eligió El sobre número 4 Sobre número 4 Sobre número 4 Suerte para ti Primera palabra Youtube Youtube J-O-U-T-U-V-E Youtube Correcto Compatibilidad Compatibilidad C-O-M-P-A-T-I-B-I-L-I-D-A-D Compatibilidad Correcto Hardware 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 H-A-R-D-W-V-A-R-G-R-E Hardware Siguiente Videocámara Videocámara V-I-D-E-O-C-A-Con-T-I-L-D-M-A-R-A Videocámara Correcto Microondas Microondas M-I-C-R-O-O-N-D-A-S Microondas Correcto Muy bien Lidiet Muy bien Vamos a ver Cómo te fue En esta ronda Por favor Bien Lidiet No quiero que te sientas nerviosa Recuerda Que ustedes son Unos cerebritos Y las cosas Las hacen bien En la palabra Hardware Dijiste La letra G Así que por lo tanto Tienes 4 puntos 4 puntos Bueno 4 puntos Que no caen nada mal Estamos empezando Esta noche ¿Verdad? Así que yo sé Que para la próxima ronda Lidiet se va a poner En las pilas Muy bien Vuelve a tu posición Por favor Lidiet Y muchas gracias Y recibimos Entonces A nuestra siguiente participante Y ella es Daniela Por favor Que venga Viene Daniela Todas las chicas Están muy lindas Hoy Muy peinadas Que bonita Oye saludos a Roberto Que las dejó espectacular Así es que ¿Estás lista? Sí Para elegir el tuyo Sí Perfecto A ver El sobre Número 5 Sobre número 5 5 para ti Arrancamos Primera palabra Password Password P-A-S-S-W-O-R-D Password Correcto Herramientas Herramientas E-E-A-Y Siguiente Whatsapp Whatsapp W-H-A-T-S-S-A-P Siguiente Videojuegos Videojuegos V-I-D-E-O-G-I-E-G-O-S Siguiente Información Información I-N-F-O-R-M-A-C-I-O Con tilde N Información Correcto Muy bien Daniela Vamos a ver Un poco tensa Sí Un poco nerviosa ¿Verdad? Sí Vamos a relajarnos un poquito Mientras escuchamos ¿Qué dice el jurado? Bueno Daniela Esta es tu primera oportunidad Vas a tener otras Pero te voy a recomendar Que puedes hacerlo con más calma No tienes ningún apuro En la palabra herramientas O metiste la H En la palabra Whatsapp Pusiste 2S En la palabra videojuegos Dijiste video con G en juegos Así que obtuviste 2 puntos 2 puntos 2 puntos No importa Estamos arrancando La noche Así como se lo dije A tus otros compañeros Así que todavía hay oportunidad De seguir avanzando La noche ¿Te parece? Así que concentración Vamos a hacerlo Como nos dice el jurado Vamos a hacerlo con calma Vamos a concentrarnos Para tener todos los puntos En la siguiente ronda ¿Te parece? Así que vea tu posición Por favor Y seguimos Con Elena Que venga por favor Bien Elena Mira es que les digo Que todas están como Yo me siento hoy Como en el Miss Panamá Ah Una cosa impresionante Elige el tuyo ¿Cómo estás Elena? Bien Muy bien Ok Perfecto Elegiste el sobre Número 2 Sobre número 2 2 Suerte para ti Arrancamos Primera palabra es Innovación 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 Siguiente Etiquetas Etiquetas E-T-I-Q-U-E-T-A-S Etiquetas Siguiente Procesador Procesador Siguiente Transmisión 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 T-R-A-N-S-M-I-S-I-O-N Transmisión Siguiente Microcomputadora 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 Muy bien Muy bien Chócame esa 5 ¿Cómo te sientes? Bien ¿Poco nerviosa también? Está bien Estamos arrancando la noche Así que esto es normal Pero vamos a ver ¿Qué dice el jurado? Muchas felicidades Elena Has obtenido los 5 puntos Pero quiero recordarle A todos los concursantes Que tienen que coger Las cosas con calma No se puede deletrear Tan rápido Porque se van a equivocar Tienen que deletrear Con calma Gracias Muchas gracias Muchas gracias Por esas palabras Chicos Recuerden prestar mucha atención En lo que dicen Por favor El jurado Cojan las cosas con calma Concéntrense Para que tengan todos los puntos Muchas gracias Vuelve a tu posición Y es el turno De recibir a Emanuel Ahí viene Emanuel Contento Vamos a bajar un poco acá ¿Cómo estás? Bien Chévere ¿Verdad? Entonces elige el tuyo Aquí está Él eligió el sobre Número 8 Sobre número 8 8 para ti Emanuel Arrancamos Primera palabra Bacó Bacó B B A C K U P Bacop Siguiente Electrónico Electrónico E L E C T Erge O Tildad N I C O Electrónico Siguiente Portapapeles 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 Siguiente Tecnología Tecnología Muy bien Emanuel Muy bien Está aquí Estático Vamos a responder Por estático Porque también está Nervioso Vamos a ver Cómo te fue Bueno Emanuel Te felicito En este momento Tuviste 5 puntos Y lo hiciste Como yo he dicho Con precisión Con calma Felicidades Muy bien Muy bien Emanuel Te fue Excelente Choque Besa 5 Una primera ronda Impecable Así que vuelve a tu posición Por favor Y vamos a recibir A Alison Que venga ¿Cómo estás Alison? Bien Déjame ayudarte Por favor Ahora sí ¿Cómo estás? Bien Bien Qué guapa que estás Esta noche Qué bonita Y aquí está Tu sobre Es lo único que queda Así que vamos a decirlo Cuál es Es el número 6 Sobre el número 6 Suerte para ti Iniciamos Primera palabra Computadora Computadora C-O-M-P-U-T-A-D-O-R-A Computadora Siguiente Software Software S-O-F-T-W-A-R-E Software Siguiente Computación Computación C-O-M-P-U-T-A-C-I-O-N Computación Siguiente Aplicaciones Aplicaciones A-P-L-I-C-A-C-I-O-N-E-S Aplicaciones Siguiente Informática Informática I-N-F-O-R-M-A-T-I-C-A Informática Oye Muy bien También muy concentrada ¿Estás nerviosa? Más o menos ¿Te sientes bien? Sí Ok Miren qué bueno Y se notó Se notó Vamos a ver qué dice el jurado Excelente participación Alison Estás muy guapa esta noche Has obtenido tus cinco puntos Felicidades Cinco puntos Oye Muy bien Maestra Y ella dice que no es tan nerviosa Que se siente bien Y eso es bien importante ¿Verdad? Así que Vuelve a tu puesto por favor Oye Increíble Esta primera ronda Aquí en esta noche de Cerebritos Y presten mucha atención Porque la educación Es la estrella que ilumina A ese gobierno Con los diferentes programas De becas Y créditos educativos El IFARU Ayuda a nuestros estudiantes Para que la estrella de la educación Llegue a todos los rincones del país Vamos al primer cambio comercial Usted ahí en casa No se despegue Porque al regresar Venimos con muchas más sorpresas Aquí en Cerebritos Pronto regresamos Estamos de vuelta Gracias al Instituto para la Formación Y Aprovechamiento de Recursos Humanos Y estamos de vuelta Y estamos de vuelta con mucho más de Cerebritos Y justamente es el momento ¿Qué es eso? Chicos, ¿ustedes escuchan eso? ¡Sí! ¡Claro! Todos los escuchamos aquí Porque es el momento de ahorrar Ahorra y gana con caja de ahorros Así que abre tu cuenta de ahorros Del 1 de octubre Al 31 de diciembre Y participa para ganar Un bono de 100 balboas Imagínense Serán 300 ganadores Así que abre tu cuenta ya Ahorra y gana con caja de ahorros Ahora sí Ya que todos ahorramos Porque es bueno ahorrar ¿Ustedes ahorran chicos? ¿Sí, verdad? Yo también Y es por eso que vamos A recibir a la maestra Marta Porque imagínense La maestra Marta se fue Hizo un viaje Hacia el supermercado Extra de Transísmica Agarrar a la gente Que estaba haciendo super Con el deletreo Así que vamos a ver Cómo le fue a la maestra Marta Hola Mike Hola mis cerebritos Hermositos de mi vida ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Hoy nos encontramos Donde nuestros amigos Del super extra De Transísmica Donde veremos Cómo les va a mis alumnos En el deletreo Martín está allá adentro Esperándome Para empezar con todo esto Así que Acompáñenme Martín Miren aquí está Martín Esperándome la entrada Del super extra Para ver qué nos contestan Nuestros amiguitos Hoy en el deletreo Vamos Vamos Martín Oye Eva Te recomiendo ese jabón Porque es excelente Para las manos Recuerda que hay que Lavarse las manos Hola Hola queridos ¿Cómo están? Nos encontramos con nuestra Primera alumna De cuadro de honor Ella es Eva ¿Cómo estás Eva? Muy bien Eva por favor Nos podrías deletrear La palabra Internet Internet I-N-T-E-R-N-E-T Y la palabra es Internet ¡Sí! ¡Lo logró! Oye pues si llevas Bastantes cosas buenas Aquí del extra Ajá Sí Martín Sí otra amistad tuya Es que tienes tantas amistades Martín Y más en el super extra Con nosotros está Noel Kiss ¿Cómo estás? Bien Noel Kiss Nos podrías deletrear la palabra Internet Internet Sí I-N-T-E-R-N-E-T Y la palabra es Internet ¡Sí! ¡Lo logró! Ay dónde estará Ezequiel con Martín Ezequiel Ezequiel Mira I-N-T-E-R-D-E Sí señores Hay que comprar carne para comer Y aquí estoy con Don Pedro Que estamos comprando a montón Aquí en el super extra ¿Cómo estás Don Pedro? Bien Gracias y a usted Que tenga un maravilloso día Ay igual usted Oye que rico venir acá al extra Aquí hay cosas bien frescas Para que sepan Don Pedro ¿Me podría deletrear la palabra Micrófono? Micrófono M A C R O Stanley Creo que así se ve bien Ay vamos a poner estas cajas aquí Porque ya terminamos de acomodar todo Oye mira aquí me encontré Stanley ¿Cómo estás? Bien Stanley ¿Nos podrías deletrear por favor La palabra micrófono? M I C R O F O N O Y micrófono Lleva tilde ¿Dónde? La primera Entonces dímelo pues Micrófono Si 344 345 340 Amiguitos de cerebritos ¿Quién dijo que en el super extra no podemos estar cómodos trabajando? Miren esto Estamos relajados aquí con fresquito y todo lo demás Y me encontré a mi amiguita Jaiset ¿Cómo estás Jaiset? Bien Jaiset ¿Nos podrías hacer el favor de deletrearnos la palabra micrófono? M I C R F F O F N O ¿Y la palabra es? Micrófono ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Lo logré! Oye Martín, se has comprado bastantes cosas aquí en el extra ¡Wow! ¡Wow! Sí, claro está Porque ¿sabes qué? Que aquí en el super extra Tienen los precios más bajos Y si encuentras Martín precios más bajos en otro supermercado ¿Adivina qué? El super extra te duplica la diferencia Los términos y condiciones los puedes ver Martín y todos mis amiguitos ahí en la casa En www.superextra.com Porque Super extra los amos de la horror Y no olvides La maestra Marta te enseña La maestra Marta entretiene Y yo te digo contenta Nos vemos la semana que viene ¡A estudiar! Oye, un fuerte aplauso para la maestra Marta, por favor Muy buena labor, maestra Marta Agarre a la gente que está haciendo super Y usted póngalos a estudiar Sí, porque eso se olvida con el tiempo Pero es bueno recordar Por eso que usted no tiene que perder ninguna gala de cerebritos Porque aquí aprendemos y nos divertimos Y justamente con esto Vamos con la segunda actividad ¡Ay papá! Prepárense Porque esto es ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribe? Estoy ansioso porque para esta actividad de palabras homófonas El participante deberá escoger cuál es la palabra correcta De acuerdo a la oración Es importante chicos Presten atención Y ahí en casa también Que esta noche Tendremos una dificultad Y es que en la segunda ronda Tendrán que decirnos Cómo utilizar correctamente Dos palabras en una misma oración De no acertar Perderá los puntos Si responde bien La primera ronda Obtendrá un punto Dos puntos en la segunda ronda Y tres puntos en la tercera ronda Si responde todas correctamente Va a tener seis puntos El concursante Tendrá 15 segundos Para responder cada oración Ahora sí Vamos a arrancar con esta ronda De homófonas O como se escribe Con Tiffany Venga Tiffany Hola ¿Lista? Elige el tuyo por favor Ese Ok vamos a ajustar esto un poquito Perfecto Y digo que ella eligió el no El sobre número seis Sobre número seis Suerte para ti Tiffany Arrancamos Dicen que la cena de hoy Tiene vegetales hervidos y pollo Cena con S Cena con C Cena con C ¡Correcto! Vamos a la segunda ronda Presta atención Porque la palabra es 100 100 con C 100 con S Duración es Mi abuelo llegó a los 100 años Con el cabello oscuro Alrededor de su 100 La primera C 100 Es con C Y la segunda 100 Es con S ¡Correcto! Siguiente Desde la playa de mi pueblo Se divisa un callo Callo con Y Callo con doble L Callo con Y Es correcto Muy bien Tiffany Te fue muy bien en esta ronda Pero vamos a ver Que si ella estaba en este momento Así que la digo No la digo La digo Pero le fue súper bien Así que vamos a ver ¿Qué nos dice la maestra Ylene? Bien Tiffany Tienes una sonrisa hermosa Te felicito Has obtenido los seis puntos Sigue así Muy bien Seis puntos Chócame esa cinco O chócame la seis Eso Ahora sí Vamos bien Porque fueron seis puntos Así que vuelve a tu posición Por favor Muchas felicidades Y vamos a recibir a Ámbar Viene Ámbar también Muy contenta Buenas Hola Buenas ¿Cómo estás señorita? Bien Perfecto Ok Qué bueno Sobre el número siete Sobre el número siete Siete para ti Suerte Arrancamos Hay quienes le gustan Los macarrones con Z Z con S Z con Z Z con S Bien Vamos a la segunda ronda Recuerda Que la palabra es Atajo Atajo con H Atajo sin H Tu oración es la siguiente Llevaremos el atajo Por el atajo Para llegar más rápido A la finca El primer atajo Es con H El segundo atajo Es sin H Es correcto Siguiente Llevo un ato Con la ropa Y comida Precisa para mi viaje Ato con H Ato sin H Ato con H Es correcto Muy bien Oye Ámbar Yo no sé ustedes Maestras del jurado Pero estás como muy segura En la noche de hoy ¿Qué me dicen ustedes? Guau Ámbar Qué bien Te felicito Mira tienes esa precisión Estás segura De lo que vas a decir Tienes seis puntos Te felicito Felicidades Seis puntos para ti también Vuelve a tu posición por favor Sigue así Que va muy bien En esta noche Así que Ha logrado decir Todas sus palabras Correctamente Y vamos a ver Porque es el turno Del I-10 Que venga Ahí viene Del I-10 Vamos a bajar esto Ahí está bien ¿Sí? Ok Perfecto Elija el suyo Ella eligió El sobre número Ocho Sobre número ocho Ocho para ti Suerte Arrancamos Para cerrar Planchas de metal Más gruesas Hay que usar Una sierra eléctrica Cerrar con C Cerrar con S Cerrar con S Es correcto Vamos a la segunda ronda La palabra elegida Es sede Sede con C Sede con S Tu oración Es la siguiente España Sede su puesto Para que Panamá Sea la sede Del congreso La primera sede Es con C Y la segunda sede Es con S Es correcto Siguiente Los automovilistas Evitaron arrollar A los patos Que cruzaban la calle Arrollar Con Y Arrollar Con doble L Arrollar Con doble L Es correcto Muy bien Muy bien Muy bien Oye viste Que te fue perfecta Esta ronda Pero vamos a ver Que dice el miembro del jurado Te felicito Lidia Lo has hecho muy bien Has obtenido tus 6 puntos Felicidades Oye que bien 6 puntos Así que vuelve a tu lugar Que bueno que te ha ido super bien Y vamos a recibir A Daniela Que venga por favor Viene Daniela En este momento Liza para competir Y vamos a subir este un poquito Ahí está bien Si Perfecto Elige el tuyo Daniela por favor Ok Daniela eligió el sobre Número 5 Sobre número 5 5 para ti Arrancamos En la plaza En la plaza mayor Está el edificio del consejo Consejo con S Consejo con C Consejo con C Correcto Viene la segunda ronda La palabra elegida es Taza Taza con Z Taza con S Y tu oración Es la siguiente Tomando una taza Taza de T Leo en el diario Que la taza de desempleo Es alta La primera taza es con Z Y la segunda taza es con S Correcto Siguiente El avión Continuó Su ascenso Entre las nubes Ascenso con S Ascenso con SC Ascenso con SC Es correcto Muy bien Muy bien Daniela chócame esa 5 por favor Me parece genial Vamos a ver que dice el jurado Permíteme aplaudirte Daniela Viste Que siempre hay momento para superar pruebas Y este ha llegado Así que han obtenido los 6 puntos Te felicito Oye muchas felicidades Daniela Muchas felicidades Hay que celebrar Viste Tuviste tus 6 puntos Así que se pone mejor esta competencia en la noche de hoy Así que vuelve a tu lugar por favor Y recibimos en este momento a Elena Que venga Elena por favor Ahí está Elena ¿Cómo estás? Bien ¿Aquí está perfecto? ¿Sí? Sí Ok Elige el tuyo A ver Sobre número 3 Sobre número 3 3 para ti Suerte Primera frase Oración Hoy abrieron el bazar Del que hablamos el otro día Tienen cosas muy lindas Bazar con S Bazar con Z Bazar con Z Correcto Pasamos a la segunda ronda La palabra es Casa Casa con Z Casa con S Y tu oración es la siguiente La casa de Mario está repleta de trofeos de casa La primera casa es con S La segunda casa es con Z Correcto Siguiente Día a día sumo numerosas cantidades en mi trabajo Sumo con Z Sumo con S Sumo con S Es correcto Muy bien Perfecto Vamos a ver cómo te fue por favor Excelente participación Elena Me alegro mucho Hoy has estado muy precisa en tus intervenciones Tienes seis puntos Seis puntos Seis puntos Seis puntos Ha estado muy concentrada Ya se te fueron los nervios un poco Sí Sí, ¿verdad? Ya hemos estado calentando Muy bien Vuelve a tu posición por favor Y es el turno de Ángel Que venga Ángel por favor Ahí viene Ángel Listo para arrancar su ronda Vamos a bajarlo un poquito Perfecto Elige el tuyo caballero El centro Y él dice que es el sobre número uno Sobre número uno Suerte para ti campeón Sobre número uno Arrancamos Aunque no sepa inglés Trato de entenderlo Sepa con C Sepa con S Sepa con S Correcto Segunda ronda La palabra elegida es hasta Hasta sin H Hasta con H Tu oración es la siguiente Nos dimos cuenta Que hasta en el parque Pusieron un hasta para la bandera La primera hasta es con H Y la segunda es sin H Correcto Siguiente Me gustaría ir a Kansas A visitar a mis familiares Kansas con C Kansas con K Kansas con K Muy bien Eso es Chócame esa cinco Perfecto Vamos a ver Por favor jurado Excelente participación Ángel Mira que preciso Y que decidido En este momento Tienes seis puntos más Seis puntos tienes de tu lado Así que súmalos ahí Para esta noche Así que vamos en ese momento A que vayas a tu posición Y recibimos a A Emanuel Bien Emanuel Venga Por acá Vamos a bajarlo un poco Ahí está Perfecto Ahí está bien Sí Elige Cuál deseas Perfecto Eligió el sobre número dos Sobre número dos Suerte para ti Emanuel Arrancamos El nutricionista me dijo que mejor hiciera la comida asada Asada con Z Asada con S Asada con S Correcto Segunda ronda La palabra elegida es arte 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 con H Arte sin H Tu oración es la siguiente Queremos ir a la galería de arte Pero no quiero que la niña sea arte Porque no Porque ahí no encontrará juegos Te repito Queremos ir a la galería de arte Pero no quiero que la niña sea arte Porque ahí no encontrará juegos El primer arte es sin H Y el segundo es con H Es correcto Siguiente Vamos a colocarle cebo al anzuelo para poder pescar Cebo con S Cebo con C Cebo con C Es correcto Muy bien Emanuel Muy bien Ahí está ¿Qué es esto? Será que lo digo ¿Qué no lo digo? Será que lo digo Vamos a ver ¿Cómo te fue? Felicidades al pequeño guerrero Esta noche lo has hecho excelente Tienes tus 6 puntos Muy bien campeón 6 puntos ¿Qué te parecieron tus 6 puntos? Pretty ¿Verdad? Vuelve a tu posición por favor Y recibimos a Allison Viene Allison Muy bien Vamos a subirlo Aquí un poco Ahí está bien Perfecto Y aquí tengo el tuyo Y es el sobre número 4 Sobre número 4 Suerte para ti Arrancamos Aquel pobre ciervo Trabaja día y noche Ciervo con C Ciervo con S Ciervo con S Correcto Segunda ronda La palabra elegida es Coser Coser con S Coser con C Tu oración Es la siguiente No puedo coser la carne Y coser tu camisa Al mismo tiempo La primera Coser es con C Y la segunda Con S Es correcto Siguiente Te dije que sacarías Iría por la comida Al restaurante Sacarías con S Sacarías con Z Sacarías con Z Es correcto Muy bien Alinson Muy bien También muy segura ¿Verdad? Ella dijo de un principio Que ya estaba relax Que hoy estaba tranquila Pero vamos a ver Si aparte de que está muy guapa Miren Es como Rapunzel Así que vamos a ver ¿Qué dice el jurado? Estoy muy feliz En esta vuelta En esta actividad Porque Ylene Te diste cuenta Ninguno ha fallado Tienes 6 puntos Felicitaciones Felicidades De verdad Quiero aplaudirles a todos Por favor Vuelva a tu posición Y de verdad Un aplauso para todos los chicos Que en esta ronda Les fue fantástico Ustedes se imaginan Cómo fue esta ronda No quiero ni pensar Cómo es la que viene Así que usted en casa No se despegue Porque vamos a un cambio comercial Y regresamos con mucho más de ¡Seguente chicos! Pronto regresamos Gracias al Instituto para la Formación Y aprovechamiento De recursos humanos Estamos de vuelta Gracias a Hoy está en Extra Si lo encuentras más bajo En otro lugar Te duplicamos la diferencia Garantizado Extra Saca la cuenta Y date cuenta Estamos de vuelta En este momento Con mucho más de cerebritos Y por supuesto Ha llegado el momento Importante De dar una información De verdad Que usted tiene que saberla En casa Y es que tenemos que hablar Del huevo Sabías que los huevos Melo Están presentes En todos los momentos De tu vida ¿Saben cuáles? En el desayuno Almuerzo Y cena Así que consume Huevos Melo Ahí en el desayuno Que rico Antes de ir al colegio ¿Verdad chicos? Ah Claro que todo el mundo Le encanta el huevo frito Hervido Como sea Y en este momento Yo quiero ver Como la maestra Marta Agarró a la gente Con las palabras homófonas Esto hay que verlo Señores Ahí les va Ay que rico Es venir al super extra Y encontrar vegetales Y frutas tan frescas Ay naranjas Me encanta el jugo de naranja Vamos a beber una naranja Limones Limón criollo Este es el bueno Para la garganta Toronja Querida ¿Cómo estás? Ay que gusto verte Oye Hablando de todo un poco ¿Dónde estará Martín Moreno? Que dolor Martín ¿Dónde estabas querido? También estabas por el lado de las frutas y los vegetales Todo super fresco aquí en el super extra ¿Verdad? ¿Sí? Hola Mike Hola mis cerebritos hermositos de la vida ¿Cómo están? Aquí la maestra Marta reportando de nuevo Desde el super extra de Transísmica ¿Dónde le llevaremos a todos nuestros televidentes? ¿Cómo les va a nuestros amiguitos en las homófonas? Así que vamos a ver ¿Qué es lo que sucede Martín? ¡Vamos! Mirna te presento a Martín Martín Mirna Que quita lo malo y pone lo bueno Repíteselo Que quita lo malo y pone lo bueno Exactamente Pero Martín viene también así Como bien inteligente esta vez Mirna Vamos a empezar con las homófonas Tu oración es la siguiente Tengo un callo en el pie Callo con doble L o callo con Y Con doble L ¡Sí! ¡Lo hizo! Se inundó el callo Callo con Y o callo con doble L Pues con Y ¿Cómo? Con Y ¡Oye que chévere! ¡Sí! Para Martín, caramba Que se me pierden los pasillos de Super Extra Ay, es que le encanta venir al supermercado Pero no me avisa por donde está ¡Martín! ¡Martín! Cuidado cortas a alguien con esa sierra eléctrica Sierra con S o sierra con C Con S ¡Con S! ¡Claro que sí! Imagínense quién quedó trabajando en la farmacia del Super Extra El mismísimo Martín Moreno ¿Y con quién quedó trabajando? Con mi amiga María ¿Cómo estás María? Muy bien ¡Qué gusto verte querida! ¿Todo bien? Todo bien María, vamos con tu palabra homófona Bien La puerta se cierra fuerte con el viento ¿Cierra con C o cierra con S? Con C ¿Con qué? C ¿Con C? ¡Claro que sí! Bueno Mike y mis amiguitos cerebritos, mis hermositos de la vida Nos despedimos desde aquí, desde el Super Extra de Transísmica Donde conocimos las palabras homófonas Cayo con doble L y Cayo con Y Cierra con C y Cierra con S Dicho esto, me despido de ustedes No sin antes decirle que la maestra Marta te enseña La maestra Marta entretiene Y yo te digo contenta Nos vemos la semana que viene ¡A estudiar! Muy bien maestra Marta Muy bien Fabuloso Me encanta que usted ponga a la gente en la calle a estudiar Claro que sí Todo el mundo tiene que ahí estar poniendo el cerebrito también A funcionar Porque aquí no solamente los chicos son los cerebritos Todos en casa Y todos los que miran todos los jueves cerebritos van a aprender Y de eso estoy completamente seguro Ahora sí, nos vamos a la próxima actividad Y adivinen cuál es Una de mis favoritas Yo siento a veces que es como la más difícil A la vez muy fácil ¿Ustedes saben cuál es? Bueno, ahí les va Esto es Anagramas Anagrama Muy bien Para la actividad de anagramas Cada participante tendrá tres palabras para formar el anagrama En el tiempo estipulado De no lograr descifrarlo Pierde automáticamente los puntos Si responde bien a la primera ronda Obtendrá un punto Tres puntos en la segunda ronda Y en la tercera ronda va a tener cinco puntos Eso quiere decir que al final van a tener nueve puntos Si logra responder todo correctamente Importante, cada uno va a tener diez segundos para ordenar cada palabra Ahora sí, vamos a iniciar la ronda de anagramas Con Ángel Que venga por favor Ahí viene Ángel Ok Ángel Elige el tuyo por favor Ok, este que está acá Eligió el sobre dos Sobre número dos Sobre dos para ti Suerte Arrancamos Primera palabra Drogarse Desgarro Correcto Siguiente Cochino Ocicón Correcto Siguiente Amparo Páramo Es correcto Muy bien, muy bien Ángel Oye Oye Te fue pretty, pretty, pretty Te lo dije, así que vamos a ver ¿Qué dice el jurado? Bueno Ángel En esta participación Y en todas las rondas Ha salido muy bien Tienes nueve puntos Te felicito Y continúa así Nueve puntos Chócame por favor Esas cinco Está bien Te sientes contento con esto Ha ido súper bien en la noche de hoy Ángel Así que vuelve a tu posición Con esa emoción Y recibimos a Ámbar Viene Ámbar En este momento A elegir el suyo Y ella eligió el sobre Número uno Sobre número uno Vamos con el uno Suerte para ti La primera palabra es Ay, ay, ay Querétaro Terráqueo Correcto Siguiente Educaron Cuaderno Correcto Siguiente Crean Cenar Es correcto Muy bien Ámbar Muy, 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 muy Bien Esto se pone Por favor cuéntenos Mike, esto se pone Cada vez más bueno Pero bueno Alison Perdón Ámbar El poder de las Barbies Te tiene, mira Caché bombita Tienes tus nueve puntos Oye, estás caché bombita Profesora, vea Caché bombita Esa es tu bendición Pero está bien Oye, vamos en este momento Porque obtuviste tus nueve puntos Vuelve a tu posición Felicidades Se pone interesante esto Lidiet Ven por favor Viene Lidiet En este momento Vamos a bajarlo Un poco Bueno, bastante Y elige el tuyo Por favor Ajá Sobre número seis Sobre número seis Ok El seis para ti Suerte Primera palabra Corre Corner Correcto Siguiente Imagen Gemían Siguiente Cordero Derrocó Es correcto Muy bien Perfecto Esto se pone De verdad Que estoy nervioso Maestra Por favor Díganme ustedes Excelente participación Lidiet Muy segura De lo que decías En este momento Tienes nueve puntos Felicitaciones Nueve puntos Oye Hoy En esta ronda Maestra Me ha dicho nueve Estamos bien Estamos perfectos Felicidades Vuelve a tu posición Por favor Y es el turno De Daniela Venga por favor Ahí viene Daniela Ahí está Ahí está bien Sí Ok Elige el tuyo El sobre Número Cuatro Sobre número cuatro Suerte para ti Arrancamos Primera palabra Cubras Brusca Correcto Siguiente Torpedista Deportista Correcto Siguiente Chamaco Machacó Correcto Muy bien Muy bien Bueno Díganlo ustedes Maestras Por favor Bueno 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 No sé Qué vamos a hacer Aquí todo está Caminando Perfectamente bien Muchas felicidades Daniela Tiene nueve puntos Nueve puntos Oye esa es la pauta de hoy Nueve 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 Pero todavía faltan cuatro Así que todavía puede cambiar No sabemos Vuelve a tu posición Y felicidades Y es el turno de Elena Por favor Pasa por acá Bien Elena Será que Elena También tiene nueve puntos Vamos a ver Cómo le va en esta ronda Elige por favor Ahí está Sobre el número ocho Sobre el número ocho ¿Estás lista? Sí Suerte para ti Arrancamos Primera palabra Convidé Invocar Siguiente Antro Torna Correcto Siguiente Diente Editen Es correcto Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a ver Cómo te fue por favor Bueno Elena Has tenido Pues un punto menos No ha pasado nada Puedes continuar Puedes superar Creo que En las próximas actividades Lo vas a lograr En este momento Tienes ocho puntos Ocho puntos Tienes ocho puntos Ocho viene bien Solamente fue uno menos Vamos a ver Porque a lo largo De la competencia hoy Te ha ido super bien ¿Sí? ¿Estamos bien? Perfecto Bueno la exposición Y muchas felicidades Por esta ronda Y es el turno De Emanuel Que venga por favor Emanuel Ahí viene el chico de rojo Bajamos esto nuevamente Aquí Bien Elige Emanuel el tuyo El del centro ¿Seguro? Ok Perfecto No Sobre el número siete Siete elegiste Ok Iniciamos Primera palabra Quemar Marqué Correcto Siguiente Carreta Cartera Correcto Siguiente Precio Perico Perico Es correcto Muy bien Oye Jejeje Es como el pájaro loco No 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 Mejor vamos a ver Que dice Muy bien Para el pequeño guerrero Felicidades Emanuel Tienes nueve puntos Nueve puntos Viste La maestra Nada más Tante que nueve Que nueve Que nueve Que nueve por aquí Nueve por allá Nueve por acá Pero está bien Te fue super Vuelve a tu posición Por favor Estoy que me quedo Hasta sin vos Pero no puedo Quedarme sin vos Porque es el turno De Alison Que venga por favor Ahí viene Alison Vamos a subirle Un poco el micrófono Ahí está bien Sí Elige Quedan dos sobres Alison Cual quieres A ver Este eligió Ok Vamos a ver El tres Sobre número tres Tres elegiste Suerte Arrancamos Primera palabra Recaudó Derrocó Siguiente Contraposición Pronosticación Correcto Siguiente Englodar Leandro Muy bien Muy bien Oye Vamos a ver Cómo te fue Qué te parece Perfecto Cuéntenos por favor Bueno Alison En esta ocasión Quizás perdiste El grado de concentración No ha pasado nada Tienes en este momento Ocho puntos Tienes la oportunidad De seguir mejorando Eso es Ocho puntos Un puntito menos Solamente Qué bueno que solamente Fue uno Vuelve a tu posición Por favor Y recibimos A Tiffany Que venga Ahí viene Tiffany Ella viene siempre Contenta Con una sonrisa De oreja a oreja Vamos a arreglarle Esto aquí Tiffany Te tengo un regalo Mira aquí lo tengo Te tengo Un sobre Lo quieres Si Entonces te digo Que es el sobre Número cinco Cinco Es el que Vas A Decir En el día En la noche Perdón de hoy A ver Iniciamos Entroncar Encontrar Correcto Siguiente Eduardo Deudora Correcto Siguiente Pensaría Peinarás Es correcto Perfecto Perfecto Vamos a ver Por favor Mientras que jurado Cuéntenos Bien Tiffany Has obtenido Los nueve puntos Pero recuerden Que tienen que Contestar Apenas May les da la palabra Así que Felicidades Tiffany Muchas felicidades Muchas felicidades Ya sabes Más concentración Más precisa A la hora de responder Pero Te fue bien Te fue muy bien Vuelve a tu posición En este momento No sé ni qué decirles Porque esto se pone Muy interesante Y es por eso Que yo les quiero contar algo El Extra Tiene los precios Más bajos Pero si encuentras Uno más bajo En otro supermercado El Extra Te duplica La diferencia Si Tú tienes en este momento Que verificar Todas las condiciones Y los términos En www.superestra.com Ahí mismo Vas a verificar todo Y en este momento También nos vamos A un cambio comercial No se despegue Porque vamos a ver Cómo quedó Esta noche Aquí en Cerebritos Así que Vamos y regresamos Pronto regresamos Gracias a Bajo está en Extra Si lo encuentras Más bajo En otro lugar Te duplicamos La diferencia Garantizado Extra Saca la cuenta Y date cuenta Estamos de vuelta La maestra Marta Te enseña Sabías que decir La frase Volver a repetir Es una frase Muy común Utilizada Redundantemente Ya que cuando Utilizamos la palabra Repetir Significa Que ya se está Volviendo a hacer algo Ejemplo Vamos a volver A repetir la oración De esta forma No se debe decir Si no Vamos a repetir La oración Este consejo Te doy Porque la maestra Marta Te educa hoy Estamos de vuelta Con mucho más De Cerebritos Y es el momento Justo De que usted Tiene que probar La nueva tendencia Del sabor Y es el nuevo Chocolate en polvo Twisty Para la leche Y es de borden Están los chicos Disfrutando Como siempre De Twisty Fenomenal Me encanta Me encanta Que los chicos Se diviertan Y que también Coman las cosas Que les gusta Eso es muy divertido Oye En este momento Vamos a ver Ahí en casa Acá en el estudio También Como está La tabla De posiciones En este programa Y en este momento Va a aparecer En sus pantallas Claro que si Mike Nuestros Cerebritos Vinieron pilas En la noche De hoy Ya que Ángel Ámbar Y Manuel Obtuvieron Sus 20 puntos Seguidos por Allison Tiffany Lidia Y Elena Con 19 puntos Y Daniela Muy cerquita Con 17 puntos Felicidades A mis hermositos De la vida Volvemos contigo Mike Ahí pudieron ver La tabla De posiciones Del día de hoy Oye Muy salsosa Estuvo esa tabla Pero muchas gracias Llegó a ustedes Gracias a los amigos De Borden Pero ahora Prepárense Porque vamos a ver Cómo está La tabla Global ¿Sí? Global Presten atención Que también va Gracias a los amigos De Borden Ahí está La competencia Está cada vez Más reñida Ya que en el tercer lugar Tenemos un empate Entre Ámbar y Elena Con 77 puntos Ángel En el segundo lugar Con 78 puntos Y en el primer lugar Allison Con 79 puntos Volvemos contigo Mike Y así quedó La tabla De puntuación Global Gracias a Borden Y hemos llegado A la parte final Chicos Pero quiero agradecerles En este momento Al jurado A la maestra Ylene Y también a la maestra Alicia Muchas gracias Por estar con nosotros Un jueves más Y por supuesto Ustedes chicos Gracias por estudiar Gracias por dar Lo mejor de ustedes Y ahí en casa Recuerden que también Pueden estar pendientes A las redes sociales Arroba Next Panamá Hashtag Cerebritos Next Así que ya saben Tiene una cita Ustedes allá en casa Y nosotros Todos los jueves A las 8 de la noche Aquí en Cerebritos Chao Gracias al Instituto Para la Formación Y Aprovechamiento De Recursos Humanos Presentó Allison Ángel Tiffany Ambar Lidiel Daniela Elena Emanuel Cerebritos Lidiel